Y así amaneció la plaza de Maquiano. Es una pena porque nuevamente habrá que pintarla y lleguemos a la capa número 12, número 50, lo que sea. De hecho, la plaza parece un rompemuelas. Y ojo, con esto no es una crítica al 8M, era una cosa que iba a venir sí o sí, sea por el Día del Joven Combatiente o sea por cualquier manifestación, el 18 de octubre por ejemplo. No es una crítica al feminismo, es una crítica a cómo se manifiesta la gente actualmente. Estamos en una cultura donde se puede rayar, donde se permite destruir, donde se permite vandalizar y es un acto normal consentido por todos nosotros. Y la lata es que es gente como esta la que al día siguiente termina limpiando, que termina sacando la basura de diferentes recintos. De hecho, cuando les pregunté decían que es cerca de dos o tres veces al mes que tienen que hacerlo. Antiguamente, obviamente, era mucho más. Sectores aledaños, a plaza de Maquiano también quedaron igual. Insisto, no es un tema del feminismo, es un tema a cómo nos manifestamos los chilenos actualmente y lo que permitimos por parte de este tipo de gente. No es correcto pintar, vandalizar, destruir, tirar basura, lo que sea, cuando es patrimonio de todos nosotros. Lo correcto es manifestarse de forma pacífica. Cuidemos nuestro patrimonio.